Hola, después de tantos días, estamos de vuelta en contacto. La primera situación que hay que resolver es agarrar a los jugadores, lo primero que tiene que hacer la selección de fútbol argentino, que cobre a los jugadores, porque evidentemente es el punto de explosión. Y después vemos cómo sigue. Bueno, una buena y una mala. La primera situación que hay que resolver es agarrar a los jugadores, lo primero que tiene que hacer la selección de fútbol argentino, que cobre a los jugadores, porque evidentemente es el punto de explosión. Y después vemos cómo sigue. La primera situación que hay que resolver es agarrar a los jugadores. Y si, eso es lo primero que tiene que hacer la selección de fútbol argentino, que cobre a los jugadores, porque evidentemente es el punto de explosión.